No puedo creer en mi vida La vida de su vida que yo vivo en el día Que suena una disfruta el momento Que te emocionaba de otra manera Me hubiera tomado como te voy a conocer Vacilando de par y todo día Fogos, fielos Fogos, fielos Fogos, fielos Fogos, fielos Preparé agua para la secla Voy a buscar patrilla en la discoteca Repa y agua para la seca, con un buen patrilla en la discoteca Con un poco de mi vida, con un sonido que yo vivo en tu vida Que se vuelve a la bala, de pronto la verdad, de pronto la verdad Que te lo sienta a la agua, de la verdad Hoy viene el mundo fumando y voyando, sigo vacilando de pari todos los días Cielo 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 Con un buen batalla en la licoteca Con un buen batalla en la seca Con un buen batalla en la licoteca Con un buen batalla en la licoteca Con un buen batalla en la licoteca Con un buen batalla en la seca Con un buen batalla en la licoteca Con un buen batalla en la licoteca Ven, pa' y agua pa' la seca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca Ven, pa' y agua pa' la seca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca Ven, pa' y agua pa' la seca Que yo vivo en tu vida Que sobrevuelo en la verdad Que no se sabe Que no se sabe No se sabe Voy volviendo, fumando, jugando Sigo vacilando, deparando los días En la Cielo Por Cielo Ven, pa' y agua pa' la seca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca Ven, pa' y agua pa' la seca Ven, pa' y agua pa' la seca Ven, pa' y agua pa' la seca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca Ven, pa' y agua pa' la seca Dono un cuerpo a ti ya en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!